Gabriel Hachin recibió un año de suspensión por agredir a un árbitro Gabriel Hachin no volverá a jugar en el fútbol mexicano durante un largo tiempo La comisión disciplinaria dio a conocer que el jugador de los Bravos de Juárez recibirá un año de suspensión tras agredir a un árbitro en el duelo de amistoso ante los dorados Fuerza Universidad Autónoma de Chihuahua de la Liga Premier El organismo de sanciones determinó que existió una conducta violenta por parte del delantero de los Bravos hacia el árbitro central del encuentro Además de un año de suspensión, el argentino recibirá una multa económica por agredir el artículo por infligir el artículo 17 inciso B del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana del Fútbol En el último torneo con Juárez, Gabriel Hachin reparticipó en 15 juegos, solo dos como titular registrando cero goles en 303 minutos El futbolista de 29 años podrá volver a jugar hasta el 2021 ¡Gracias! ¡Gracias!